¿Qué pasa, gente? Yo soy Drip, del Gorila Soviético. En este video quiero hablarles sobre muchas cosas que comentan en cualquier video, cabrones. El ser un buen jugador no conlleva el tener la mejor pantalla, la mejor consola o los mejores gadgets, no mames. Si de eso se tratara, güey, yo estaría en la mierda. Personalmente estaría en la mierda. Desde ahora quiero aclarar que este no es un punto de vista profesional, simplemente es mi opinión, debido a que no quiero que se malinterpreten. Solamente quiero dejar en claro que el ser buen jugador o llevar una buena actitud, una buena táctica, el tener suerte o hasta una racha, lo que tú quieras en cualquier juego o inclusive en tu vida, no significa que tengas las mejores cosas, sino los huevos que le pones a todo. Iniciemos con lo más básico, con lo que nos preguntan mucho más veces de lo normal. ¿Qué pantalla o qué televisor utilizamos? El Team Gorila está compuesto por jugadores muy cagados porque somos muy distintos unos de otros, así que también en la forma de juego diferimos bastante. Es el caso que en lo personal, Drip, del Gorila Soviético, su servidor, utiliza una pantalla, un televisor 4K. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que los televisores, las pantallas, como le quieran llamar a tu reproductor de TV habitual, pues tienen cierto retraso. Son milisegundos, cabrón, pero en un juego más como Fortnite a nivel competitivo sí se sienten esos putazos de milisegundos. El chiste es que a mí no me molesta, de hecho yo no notaría la diferencia si es que no la marcan tanto muchos cabrones. Y anteriormente, antes de tener esta televisión, tenía una televisión súper vieja, por así decirlo. Fueron de las primeras pantallas de plasma que salieron, así que imagínense, era como ver desde un Nokia, cabrón. Desde un Nokia con piedras y todavía con pinches 10 virus. Ahora bien, otra pregunta que hacen frecuentemente es qué consola utilizamos. Yo utilizo en especial la Xbox One original, la que salió en los primeros días del lanzamiento. Esa es la que yo tengo. Bien, aquí cabe aclarar algo. La verdad, si eres un pendejo y no sabes realmente moverte, si no sabes utilizar lo que tienes a la mano, la verdad no va a servir de nada que te consigas una PlayStation Pro, un Xbox X o tengas la mejor computadora del mercado, cabrón, con los procesadores más vergas hasta el momento. Porque eso ya depende de ti, hermano. La verdad, si tú sabes jugar hasta con un celular, mamaste, bueno, chingaste, mejor dicho, porque mamar es de perder. No, chingaste, porque eres muy bueno y realmente eso es lo que importa. Aquí cabe aclarar que sí puede haber cierta diferencia porque los procesadores, la renderización, la velocidad de respuesta de cada consola es diferente de una con la otra. Así que, si tú no la notas, si es que no tienes molestia con ese tipo de cosas que te digo, son segundos o milisegundos, la verdad, no se perciben si es que no eres un viciado como muchos de los que conozco. Así que, pues, bueno, este nada más como un segundo punto, por así llamarlo, ya que esto no es un top. Así que, vamos a ver otra cosa. Ahora, los gadgets o bien los periféricos que utilizamos para jugar. He notado que en directos y que también en cualquier video que publicamos hay al menos uno o diez, porque sí, luego llega a haber un montón de cabrones que preguntan lo mismo. Si utilizamos Control Scoff, Control Elite o qué periféricos utilizamos. Aquí, como les digo, es muy variado entre cada miembro del team, pero en especial yo utilizo un control normal de Xbox One que prácticamente viene con la consola. Este es comprado, es la versión 1.5 si no estoy mal. Realmente no sé mucho de este tipo de cosas. Pero bueno, el chiste es que no tiene nada de nuevo. No tiene ninguna forma de ventaja. Y pues, aquí lo que acabo de resaltar es que también, si tú sabes utilizar toda la herramienta que tienes a la mano, si sabes moverte perfectamente entre el espacio de tu control, no tienes por qué dificultarte o no tienes la excusa de decir, ¡Ah, no mames! ¡Ese güey me ganó porque tiene un mando Scoff! O, ¡Ese güey tiene unos auriculares bien chingones! ¡Los míos cuestan veinte pesos! ¡Yo estoy bien pendejo! Pues no güey, la verdad no tienes excusa. Por ejemplo, cuando inicié a jugar con el Team Gorilla, cuando inicié a grabar y también cuando inicié a hacer mis streams, utilizaba unos auriculares, unos cascos de menos de doscientos pesos mexicanos. Serían como 10 dólares, 15, no, 10, 12 dólares. Y pues bueno, me funcionaba de maravilla porque realmente es cuestión de que tú te adaptes a ellos. Sé que por comodidad preferirías ciertas marcas, preferirás la facilidad que te dan ciertos gadgets, ciertos controles o ciertas configuraciones que te permiten utilizar un control o unos auriculares especiales, pero ya es tu elección, bro. Realmente no tiene nada de maravilloso todo mi conjunto de accesorios con los cuales grabo o con los cuales juego. Son de los más básicos, por así decirlo. Lo único especial que podría llegar a decir que tengo en el control es un chatpad. El tecladito que viene para chatear en el Xbox. Y aquí un punto antes de terminar porque sé que no faltará el cabrón que malentienda todo de lo que estoy hablando. No quiero quitarles prestigio a los jugadores que utilizan este tipo de accesorios o cualquier tipo de configuración que ustedes elijan. La verdad, pues tiene mis respetos, güey. Si puedes comprártelo y si te sientes más cómodo, pues qué bien, bro. Al menos yo no lo siento útil hasta cierto punto para mí. Para mí, cabrón. Porque sé que son útiles y sé que te dan otra amplitud para jugar mucho mejor. Pero quiero aclarar que no son completamente necesarios para que no andes como perra loca chillándole a tus padres pidiéndoles, ¡Ah, por favor, cómprenme el equipo más caro para ser un pendejo jugando! No, si realmente quieres comprarte todo eso o tienes la posibilidad y hacer el gasto por tu cuenta, ¡Hazlo! Pero si le pides a tus padres, por así decirlo, llevándolo desde un punto más maduro, pues güey, al menos preocúpate por saber jugar. Porque de nada te va a servir el tener, no sé, la verga más grande de todo el mundo si no sabes utilizarla. Así que bueno. Bueno, esto ya solamente con un pequeño paréntesis, porque sé que no va a faltar el cabrón que va a decir, ¡Ay, por qué dices eso si yo soy bien chingón y estoy bien chinga tu madre! ¡Ya, ya, ya! Sé que tú no sabes leer siquiera, güey. Es más, no sabes ni escuchar, estúpido, por eso comentas babosada y media. Pero bueno, vayamos a otra cosa. Esto que también preguntan frecuentemente, mayormente en los videos de Pato. La pregunta es, güey, ¿qué sensibilidad utilizas? ¿Qué botón utilizas para editar? Cabrón, no te va a servir de nada tener la configuración más perfecta del mundo si tú no te sientes cómodo con ella. Eso te lo digo completamente de corazón, de hermano, bro. Porque el hecho de que un güey sea bueno con X o Y forma de moverse con el control, no significa que a ti te vaya a funcionar. No es la misma capacidad que tiene un güey con otra. No estoy diciendo que seas pendejo, no, 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 porque sí, va a faltar el cabrón. Este, me refiero a que tú debes de encontrar la configuración, debes de encontrar tu sensibilidad. Debes de ver el modo de juego que más te acomode y con el cual te sientas mucho mejor. Porque si tú te sientes obligado, te sientes comprometido, sientes muy forzada la forma en la que juegas, pues, ¿para qué lo haces? Al fin y al cabo, Fortnite es un juego. Sé que este canal está basado en Fortnite, pero también debemos de entender que, pues, es un juego, brody. Si no te diviertes, si no encuentras la pasión en hacerlo, si no te encuentras unas cuantas carcajadas al llevarlo a cabo, pues, güey, de nada te va a servir. A menos que seas un jugador profesional, que no tendría por qué estar viendo estos videos, porque él ya lo sabe. Ahí sí deberías de preocuparte, güey. Deberías de checar el hecho de... Pues, es tu trabajo. La verdad, estaría bastante jodido que estés viendo este tipo de consejos. Sí, ya tienes cierta habilidad. Pero bueno, chicos. ¿Cómo les digo? El juego solamente es eso. Un juego. Debes de divertirte. No lo ves tan forzado. No creas que por si no ganas va a valer regla a tu vida. No creas que si no tienes una Victory Royale en todo tu historial, en todo tu fichaje de jugador, te va a pasar algo. Realmente, los jugadores que tienen un chingo, a veces es por suerte, otras es porque le meten un chingo de tiempo al juego. Y al fin y al cabo, tú vas a jugar como a ti te acomode, porque, pues, güey, eres tú. Y hasta aquí el video de hoy, chicos. Muchísimas gracias. Yo soy Drup, del Gorila Soviético. No olviden gastar sus pavos con el código de creador que estuvo apareciendo a lo largo del video. Y ahora se los dejo en pantalla. Muchísimas gracias. Bye, bye. Chau.